Hola mi gente que es la que hay mi nombre es Yadir y bienvenido una vez más a mi canal Para el video de hoy voy a estar haciendo algo super random que yo jamás en mi vida pensé que yo iba a estar haciendo Pero voy a estar haciendo el tal challenge del ASMR que yo realmente no tengo idea de que significa Pero cuando estoy editando busco la definición y la pongo ahí en un screenshot Bueno mi gente aquí va a empezar la parte más rara del video que yo jamás pensé que iba a hacer Yo no estoy acostumbrado a hablar así, es bien raro para mi hablar surrando La primera cosa que voy a estar comiendo es hielo Que tengo miedo de comer hielo porque tú sabes un bracket No me quiero arrancar ningún alambre y nada pero la primera cosa que voy a estar comiendo es hielo Ok, la tengo aquí en el vaso Ok, aquí voy, aquí voy a ver Ok, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy a ver Ahí está No sé, no sé si funcionó, lo sabré cuando estoy editando el video, espero que haya funcionado La segunda cosa que voy a estar intentando es la Pepsi Pero la voy a usar por la soda, a ver si se escucha cuando la... A ver A ver si se escucha cuando la... A ver si se escucha cuando la... A ver si se escucha cuando la... Oh, delicioso La tercera cosa que voy a estar probando Son las papas tegoto Yo no sé como reviste se llaman esas papas Pero las voy a abrir ahora Ya usaron, son papas usadas Antes de abrirlas Vamos a ver si están crujientes Porque yo no sé si están crujientes Vamos a ver Vamos a ver Ok Ahora voy a estar comiendo Es por soda Yo sé que esto es una mezcla de cosas bien raras Pero no importa No funciona, pero déjame intentar Espérate Es que estas cajetas son como que se pegan en toda la boca Que no pagan yo Ahora La cuarta cosa Son los sucaritos Gracias Gracias No a ti te suele empezar con el video Siga No finalmente Muy bien ¿ чего Es mejor ¿ NO? No 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 Están bien buenas Están buenas Eso es lo que importa No sé si funciona Pero para la última cosa Que voy a estar comiendo Son unos Sitos Bien baratos De esos Yo no sé Donde radio son Pero Estaban en mi casa Son de coro Estaban en mi casa Así que los voy a usar ¿Por qué no? Apenas No 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 Está muy bueno Bueno mi gente, esto ha sido todo Para el video de hoy, esto fue una aventura Literal, yo en mi vida jamás pensé que yo iba a estar Haciendo este video, pero lo hice Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado Que pues, ajá Que se hayan disfrutado el sonido satisfactorio Y se quedan esos ruidos, porque a mi no me satisfacen Para nada, o que me den el asco, pero Para adelante, nada mi gente Espero que les haya gustado, se les cuiden Le dan like, lo comparten, se suscriben Y muchas gracias, nos vemos en la próxima Bye